Esloras, vas a ver barcos La 170 es una lancha que en su diseño se concibió como una lancha de uso familiar Está pensada para 7 adultos cómoda Es una clásica open para básicamente uso deportivo y deportes de arrastre Que tiene la posibilidad de ser configurada para distintos tipos de uso Es una lancha que con un trailer común de un solo eje puede ser remolcada con un auto de mediano porte sin problemas Entonces da una flexibilidad en ese sentido importante Exactamente, permite bajarla en cualquier ambiente con bajadas naturales sin ningún tipo de problema Y transportarla por supuesto a cualquier ámbito sin inconvenientes Bueno, al igual que toda la línea Cláser La 170 es una lancha íntegramente plástica, completamente matrizada Inyectada con poliuretano en su capacidad estanca Tiene una capacidad estanca positiva Quiere decir que puede embarcar todo el cubicaje del cockpit Y permanecer sobre el nivel de flotación en su línea de franco bordo Es una lancha que desde su momento fue la primera lancha que se lanzó de la línea Cláser Adoptó una técnica constructiva absolutamente moderna que hoy se mantiene Para su construcción En este caso la unidad probada es una versión Limited Como toda la línea Cláser el equipamiento es muy generoso La lancha incorpora planchadas de plataformas de baño o planchadas de popa Tiene una tapicería completa con zoom pad de prueba En la cavidad de prueba tiene que hacer una especie de camastro Dos butacas giratorias con elevador abatible Y tiene un asiento en U, en popa Con amplios lugares de guarda debajo Eco sondas, instrumental completo Dependiendo del motor que se le asigne Eco sondas con GPS dual a color Sistema de audio Toda la herrajería inoxidable Es una lancha de pretensiones de equipamiento amplio Hoy el perfil de cliente que está en búsqueda de este tipo de productos Es un cliente muy exigente De hecho la lancha tiene su penetración O tuvo su penetración en el mercado de Buenos Aires Por el tipo de marcación, el tipo de perfil de equipamiento Y de construcción, de calidad de construcción Es una lancha con alto grado de detalle de construcción ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Es una lancha que aplica para un rango de potencia amplio Pero su nicho está en el rango de potencia de 90 a 115 HP Hoy, antes quizás era una lancha de evolución De segundo estadio Hoy es una lancha de entrada Hoy quien busca en el 170 está buscando ingresar al mercado Ha incorporado a hacer sus primeras experiencias Y la lancha lo ofrece sin ningún tipo de problema Es una lancha de amplios márgenes de seguridad Da mucha seguridad conducirla Entonces en ese sentido Ha incorporado un mercado importante Con el 130 permite tener una lancha de potencia De una conducción ágil De bajo consumo De prestaciones que están muy admisibles La lancha es muy dinámica Para el cubicaje que tiene No pareciese que tuviese el peso Que finalmente tiene en su construcción Parece una lancha más dinámica Es un fondo de una hidrodinamia muy buena Que en potencias bajas Tiene excelentes prestaciones Tiene dos, básicamente dos perfiles de colores La que estamos viendo es un corte de Executive Como te decía, una lancha clásica Con interiores neutros en colores gabano La línea en sí tiene después una gama de colores Que tienen que ver con colores más diversos Con una gráfica exterior Que es clásica de la lancha Que todavía se sigue construyendo El público que busca o que compra esta 17 pies Que es la de mayor cubicaje del mercado No hay lancha que tenga mayor cubicaje en 17 pies O que aplique ese rango de potencia Más grande que esta Bueno, la 170 es una lancha Que está concebida para un público Que tiene aspiraciones de una lancha De mediano porte, de altísima calidad Es una lancha para siete personas Que por lo cual incorpora Una familia tipo sin ningún problema Que tiene la posibilidad de ser traileable A cualquier ámbito sin problemas Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Pasamos ahora a las conclusiones finales De esta clase 170 de las Tilleros Fuentes En la cual realmente disfrutamos de su navegación En el embalse de Río Tercero En la provincia de Córdoba Empezamos como siempre por su eslora Que es de 5 metros con 11 centímetros Con una manga de 2 metros con 28 El calado es de 32 centímetros Tiene un puntal de 1 metro con 0.5 Su peso sin motor es de 580 kilogramos Tiene un tanque de combustible de 100 litros Un rango de potencia que va desde los 90 hasta los 150 HP Y una capacidad para 7 personas Se trata de una lancha open con un marcado estilo deportivo Mucho dinamismo en sus líneas de diseño Que le otorgan una gran personalidad El color negro de la unidad Que navegamos durante prácticamente toda una tarde Con letras en dorado Sumado a esto el parabrisas tonalizado Y la combinación con el blanco Acentúan aún más su naturaleza Los 2 metros 30 de manga Le otorgan un muy generoso cockpit Transitable y espacioso La configuración de asientos Se compone de dos butacas giratorias y ergonómicas Para el timonel y acompañante Asientos modulares en proa Y un asiento en U Con una prolongación hacia las bandas en popa Abundan los sitios de guarda Como así también compartimientos Para objetos delicados También un espacio de guarda esquí O ancla ubicado en el piso En cuanto a equipamiento y calidad Sobresalen algunos aspectos a tener en cuenta En una embarcación de 17 pies Toda la estructura del Bimini Inclusive las bases Son de acero inoxidable Las cornamuzas Embutir Parabrisas tonalizado Piso tipo deck En los módulos de la planchada de popa Botazo en acero inoxidable Y un tablero de instrumental muy completo Y estéticamente bien logrado Antes de pasar a la prueba de navegación Colocamos WD40 en los sistemas y luces de navegación Con la intención de aumentar la vida útil Evitar malos contactos Y despejar la humedad en estos artefactos Para asegurarnos un óptimo funcionamiento Esta unidad que nos presentó El astillero cordobés Fuentes Hace unas semanas Está equipada con un Evinrude ITEC De 130 HP Un motor americano de 4 cilindros en B De 1.73 litros de desplazamiento 1.727 centímetros cúbicos de cilindrada Y un peso de 177 kilogramos Tenía una hélice de paso 17 pulgadas original Esta potencia le permite a la Claser 170 Un desempeño excelente Tiene una rápida salida a planeo E inmediata respuesta a la aceleración Es dócil para la conducción Y responde muy bien a las exigencias Estructuralmente es una embarcación muy sólida Carece de ruidos y vibraciones Dobla muy bien Y responde de manera eficiente al corte de olas Estos son los registros obtenidos Durante la jornada de navegación A 3.200 RPM tuvimos una velocidad crucero De 19 nudos Al régimen máximo de 5.600 RPM Promediamos los 42 nudos de velocidad final Un cálculo estimado de consumo Indica unos 11 litros hora a velocidad crucero O sea a 3.200 RPM Para concluir Esta Claser 170 del astillero Fuentes de Córdoba Es una lancha cómoda Ágil y muy versátil Además sale del astillero muy bien equipada Y con materiales de alta calidad Que le otorgan un plus aún mayor ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo